Notables Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Notables. En esta oportunidad conoceremos a un ilustre poeta, maestro y especialista en lenguas clásicas. Nacido el 7 de mayo de 1935 en la población de Escuque, Estado Trujillo. Hoy asciende a la Galería de Notables Ramón Palumales, quien creció en un hogar lleno de amor familiar. Tuvo el amor, el gran amor que cubre, que resguarda al ser humano. Un gran amor familiar. Y fue lo que podría decirse prohijado por una gran señora bondadosa, que era su tía paterna. Esa señora bondadosa se llamó en vida Polimnia Sánchez de Olmos. Y ella, con su pareja, con su esposo, le dieron, pues, como he venido diciendo, le dieron la guarda de su casa a ese niño que fui yo en aquel ya distante entonces. Ramón David Sánchez Palomares, mejor conocido como Ramón Palomares, supo desde muy temprana edad que la literatura sería su mundo. Su padre y sus tíos fueron escritores y, por lo tanto, se crió en un hogar lleno de libros que lo introdujeron a tomar amor por la escritura. Entonces, mi padre escribía y mis tíos también, un tío, mi tío también escribía, su hermano. Como dije antes, había entorno, en el entorno familiar, una legión de maestras de escuela. Si había lectura, había escritura, había una deferencia y un amor particular por las letras y por la poesía. De manera que no era gratuito, no había entrado en un mundo extraño, en un mundo que no tuviera ya unas huellas claramente identificables en ese sentido. De manera que el niño que yo fui creció cerca de, ciertamente, no muchos libros, pero sí cerca de los libros. Y tuve la fortuna de encontrar algunos amigos cuyos padres se preocupaban por sus lecturas. Y alguno que otro fin de semana le llevaban cuentos, cuentos infantiles, cuentos de hadas, leyendas, en libros infinitamente hermosos. Los recuerdo con el alma llena de regocijo, porque me regalaron mucho. En esos libros salía de todo, dragones, serpientes, pájaros maravillosos, castillos increíbles, todo lo hermoso, lo bello. Que un niño sensible podía guardar y resguardar en su mundo interior. Estudió en la Escuela Normal Federal de San Cristóbal y es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas como profesor de castellano y literatura. Se inició en la escritura desde muy joven participando en el grupo Sardio, que le dio impulso para posteriormente editar una revista con el mismo nombre. Más tarde, la agrupación El Techo de la Ballena le daría la oportunidad de compartir con destacadas personas del mundo de las artes. Y encontré compañeros, amigos, que se ocupaban de las letras. Por supuesto que estar en el Instituto Pedagógico estudiando letras, pues concurría a ese mismo hecho. De modo que así mi vocación, mi afición y mi vocación por la literatura, por las letras, por el arte, indudablemente que fueron tomando una corporalidad más definida. Y allí me encontré amigos como Adriano González León, como Domingo Migliani, como Luis García Morales, como Manuel Quintana Castillo, como Mateo Manaure. Muchos amigos que hoy son unas personalidades muy distinguidas en el mundo de las artes y de las letras en Venezuela. Y fuimos amigos y discutíamos y conversábamos y comenzamos una búsqueda de renovación de lo que es la literatura y el arte. Y eso fue con la fundación de alguna revista, con la publicación de mi primer libro. Ese fue, lo que podría decir, mi nacimiento en el universo de la literatura. La muerte de su padre lo golpeó terriblemente. Le hace sentir insomne, abstraído. Y así escribió Elegía a la muerte de mi padre en 1955. Elegía dramática que lo inspira a escribir su primer libro en 1958, El Reino. Texto que nació hundido en la soledad de su pueblo natal, escuque, y que guarda relación con el cantar de los cantares. Es un libro fundamental. Así lo han considerado quienes se han referido a él. Que es un libro fundamental. Y es un libro fundamental, según dicen, dicen los quienes lo han enfocado así. Porque se ocupa de temas muy profundos, de manera muy espontánea. Y en esa relación está uno de los elementos clave de la consideración que se le ha hecho como algo fundamental dentro de mi quehacer. Toda la vida he estado y estaré relacionado con el cantar de los cantares, que es el poema de amor por excelencia y el poema místico por excelencia. Poema fundamental en el universo religioso de la cultura occidental. Poema fundamental en nuestra fe y en nuestra referencia afectiva. En lo más profundo de nosotros está el cantar de los cantares. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, dice la esposa, porque es el diálogo entre el esposo y la esposa. El diálogo entre el esposo y la esposa que se desarrolla maravillosamente en la exquisitez de cualquiera de los idiomas que corresponden particularmente a la cultura occidental, que es en el ámbito en que me estoy ubicando. En El Reino, publicado en 1958, y Paisano en 1964, se puede apreciar el estilo surrealista con un lenguaje sencillo y fácil de entender, propio de las obras de Ramón Palomares. En Paisano hay otros elementos, como son aquellos que se refieren a un lenguaje muy particular, un lenguaje muy poco visto en la literatura venezolana anteriormente. Y eso, por supuesto, despierta la curiosidad, la atención, el interés de la gente que es lector de poesía y, bueno, busca ese tipo de manifestaciones y las sabe considerar. El libro El Reino es un libro que se refiere a una experiencia de infancia y de juventud. El libro Paisano se refiere a una experiencia con la tierra, con el campesino, sin ser anecdótico. No se trata de contar cómo vive Juan Antonio el Chaparro, vamos a suponer, allá en las lomitas de Betijoque o de Boconó o de Escuque. No, no se trata de un elemento anecdótico. Se trata de un elemento que se pretende más profundo. Y en eso está su encanto, su estudio del lenguaje, sus particularidades como sintaxis, como imágenes y aspectos de esa naturaleza. El Reino, Paisano y Adiós Escuque son obras consideradas por Palomares como muy distinguidas. Adiós Escuque, libro publicado en 1974 y dedicado a la tierra que lo vio nacer, cuenta las vivencias de su infancia y parte de su juventud. Los tres libros fueron un libro muy distinguido, ciertamente. Hay otro que se llama Adiós Escuque y que refiere más a la relación del autor con el espacio en donde vivió mucho de su infancia, mucho de su juventud. Y donde puede decirse que existe y es el lugar de su mitología personal, de su leyenda personal, de su mitología personal. A medida que pasa el tiempo, las personas van dejando una estela de experiencias, de vivencias, de relaciones con los demás, de hechos, de acciones, de actitudes, que al fin y al cabo son su retrato, retrato que va a desaparecer, no es como eso, su retrato en la vida. Y su retrato en la vida es el aire, desaparece. Todas esas cosas desaparecen. El autor, en este caso, trata de recoger algunos de esos elementos para fundamentar su creación literaria. Honras fúnebres, Santiago de León de Caracas, El vientecito suave del amanecer con los primeros aromas, Mérida, el ojo de sus ríos y alegres provincias, forman parte del resto de las obras de este poeta de 74 años de edad, así como sus narrativas La rana, El tigre, Los muchachos y El juevo. Su gran inspiración es el amor. Este ha sido un elemento fundamental en todas las obras de Palomares. El amor es el más elevado sentimiento de la condición humana. Sin amor no hay nada en absoluto. Puede haber máquinas, puede haber tecnologías, puede haber obesidad en el sentido de las informaciones, con inmensas máquinas de informática, pero no hay nada, no hay nada, no hay ser humano. El ser humano presupone el amor, la verdadera, la más profunda, la más bella, raíz. Eso, el amor. Ramón Palomares señala que la poesía es un arte muy personal por su carga subjetiva. Definirla no tendría sentido. Definir la poesía, pues no tiene sentido. Siempre habrá una sensibilidad que se confronta con la realidad y en esa sensibilidad, en ese sentido de asumir las cosas, va una capacidad para asumir igualmente la belleza, la delicadeza, el gusto, el asombro, toda una gama de relaciones eminentemente interiores, del mundo interior. Y ese mundo interior se manifiesta en las artes esencialmente y en la poesía. Este sencillo artista, que jamás abandonaría su pasión por la literatura, afirma que la constancia es un elemento determinante en la carrera de todo escritor y poeta. Un poeta se supone, o debe suponerse, que manifiesta en su escritura no solamente un contenido, sino de una manera más exquisita, de una manera suprema, más arriba de cualquier escritor. Por eso su trabajo tiene que ser un trabajo muy esmerado también. Lo cual no quiere decir igualmente que esté corrigiendo y tachando todo el tiempo. No, hay un momento en que debe corregir, en que debe tachar, en que debe quitar y aún romper lo que ha escrito, y otro momento en que debe dejar las cosas tal como están o tal como las ha compuesto. Eso que hace cualquier artista cuando realiza una obra de arte. Carmen Beatriz Belto y María Eugenia Chávez son las madres de los cuatro hijos de Ramón Palomares. Sus hijos, Gonzalo y Laurencio, consideran que más que un padre, es un amigo, que es un hombre emprendedor, con valores sociales y en quien se puede confiar. Es, sobre todo, una persona de una integridad única, desde mi punto de vista. Creo que es de una sensibilidad muy especial. Una sensibilidad que tiene que ver con la memoria, con nuestros ancestros, con nuestros familiares que ya no están, que ahora son nuestros fantasmas, que siempre están con nosotros, es una persona de una integridad moral y ética con su pensamiento y su conducta, que tiene mucho valor para mí. Es un ejemplo a seguir. Lo creó consecuente con sus ideas. Es una persona modesta, le gusta pasar desapercibida, es de la naturaleza. Es una persona que vive con los árboles, conversa con las piedras, habla con los ríos y se deleitan mutuamente ellos. Nos ha transmitido a nosotros, los hijos de él, somos cuatro hijos, un valor por la vida que es muy importante, por el hecho espiritual, de cultivar la idea del espíritu, de que el trabajo sea, no el trabajo por el trabajo, sino que tenga un fin, un fin que le nutra a uno el alma, el sentido de las cosas, que le dé regocijo, que le dé satisfacción y que no sea una cosa simplemente de trabajar para vivir, sino que uno, sino que el trabajo sea parte de nuestra vida diaria en el sentido espiritual, que nos tenga que llenar en el sentido espiritual, porque si no, no tiene mucho sentido. Él es una persona bastante directa y honesta y trabajadora, una persona luchadora, que uno toda se pasó y se pasa la vida luchando por sus ideales, por lo que cree que es correcto. Como padre, bueno, es una persona que se le puede hablar sin rodeos, es directo y bueno, es mi mejor amigo. Su hijo, Laurencio, señala que el principio de la amistad y la alegría son dos factores que identifican a este poeta. El concepto de amistad que él tiene con la gente que le es cercana, es afectuosa, es cariñosa, tiene el sentido de la alegría con la gente que él tiene dentro de sus afectos. Siempre es la idea de transmitir, siempre o está en la idea de transmitir el regocijo, alegría, cosas bonitas. A él le afectan mucho las cosas desagradables, los conflictos, cuando son injustos, no tienen sentido para él. La verdad que le afecta mucho el sentido de la conflictividad. Más que lo afecte, lo entristece. Para Luis Alberto Crespo, poeta nativo de Carora, Estado Lara, Ramón Palomares tiene un significado muy importante en su vida y sus obras poéticas. Representa para mí el camino hacia la poesía. Antes ese camino tuvo una luz muy especial con Vicente Gervas y Perúel, Ramón Palomares. Es que realmente me permite ser fiel a una región y a un habla. Es sobre todo a una hora de mi vida, como es la hora del asombro, la hora del descubrimiento de las cosas y los seres a través de una región que a medida que pasa el tiempo y el oficio creador se convierte en un lugar en el mundo. Pero con Ramón Palomares, yo como tantos que consideran a Ramón como el gran guía de esa poesía, fiel a un lugar y a un habla. Bueno, vemos todos nosotros entonces que Ramón Palomares es quien nos dio la posibilidad de ser fieles a una voz y a una motivación. Las poesías de Ramón Sánchez Palomares expresan el vivir del día a día en la vida de este poeta. De esa forma lo considera su amigo, el poeta Luis Alberto Crespo. Primero fui un lector de Ramón Palomares porque no lo conocía y después tuve la virtud, la suerte de conocer a Ramón Palomares y constatar algo que no ocurre mucho con los poetas, ese acercamiento, esa cercanía mejor de su poesía con su modo de ser, con su manera de comportarse. Es un poeta en constante vida poética, como si su visión de la poesía y del mundo, que transmite por escrito en sus libros, fuera el mismo en su comportamiento diario, en su comportamiento de todos los días. Realmente, yo soy de los privilegiados de tener a Ramón Palomares como un hermano, más que amigo. Hoy, en Notables, conoceremos en una palabra más sobre Ramón Palomares. Una película. Casa Blanco. Un libro. Los Ríos Profundos. Un escritor. Shakespeare. Una comida. Carabota. Una canción. Barrilito cervecero. Un color. Azul. Una ciudad. La Caracas de entonces. Un deseo. Volver a la juventud. Una pasión. El amor. Las obras del poeta Ramón Palomares son unas de las voces más auténticas de la poesía hispanoamericana. Ha tenido el reconocimiento nacional e internacional de la crítica especializada y del país lector. Se ha hecho acreedor de importantes premios y parte de sus textos han sido traducidos al inglés y al italiano. De esta manera, hemos llegado a la parte final de su programa Notables. Hasta la próxima. Me llaman el señor de las flores. Y me dicen licor de copas floridas. El señor de las flores. Atiéndeme. Atiéndeme. No dejes que tus flores se vayan. No dejes que tus pétalos huyan con el viento. Me llaman el señor de las flores. Me llaman el señor de las flores. El licor. El de las copas floridas. Cubierto de pétalos. Vuelve la vista y mírame. ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? Arde. Arde entre las rosas. Pájaro divino. Arde entre ellas. Arde entre las caras. ¡Golír! Arde entre ellas. Vamos a volar. Vamos a volar. ¿Por qué? Gros de la granja.